¡Los defensores! Hoy les ofrecemos comerciales violentos. Las cosas que salen en televisión no siempre son el mejor modelo a imitar. ¡Si eres un hombre, tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que ser como nosotros! ¡Noquealos a todos! ¡Te voy a ganar porque soy más fuerte! ¿A qué juegan? No vas a entender por qué eres niña. ¿Por qué juegan así? Porque lo dice el luchador del comercial. ¿Y por eso dejan de lado a su amiga? Ahí dice que las mujeres son débiles y no saben de lucha libre. No hay que imitar todo lo que sale en la televisión. Ni ser agresivos o groseros solo porque lo diga una disque superestrella. Pero todos lo hacen. Pero se equivocan. Para jugar no hace falta que se golpeen. Y así nos divertimos más. ¡Sí! ¡Vamos! Ayudamos aquí, pero ese comercial... Tenemos que ir con los responsables de su difusión. ¡Vamos, Rubén! Señor, su comercial incita a la violencia en los niños. Y además a la discriminación contra las mujeres. Pero... Una agencia se encargó del comercial y las ventas han subido mucho. ¡Pero mire lo que su comercial está causando! ¡No! Lo ve. Debe de tener esa emisión. Tienen razón. No podemos seguir promoviendo esto. ¡Qué bueno es jugar en paz! Así hasta sobran los amigos para divertirse mucho más. No podemos seguir a des fishos de la어�kinga. ¡Qué bueno es jugar en paz! ¡ workers ganados! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Qué bueno es jugar en paz! Gracias.